Dame un poco más, quiero intoxicarme vos, abranca corazones Vienes al fin, que yo voy, contigo no te quieras, hasta el fin Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Cometemos el techo más hermoso y más sentido que amarse ¡Gracias por ver el video!